Los niños reciben la bendición desde el venido de su mamá. Y la mamá sepa que Jesús hace milagros y había algunos niños enfermos y él ha venido a trazar sus niños a los pies de Jesús para que los sanara y los discípulos no querían. El discípulo dice, Abre el camino, abre el camino, déjame venir. Muestre, amarejo, te pucar a tu boca, es pura santa y te piche en tanay, porque nejano jichirlo, en la jugú tarapá, es pura nández, ni nejano y tanay. Sí, y los niños vineros, y el Señor les bendecía cada uno y despedía y se fue para otro lugar a hablar la palabra. Dice, ñame. Nentre, chicos, te piche en que ven de si es que Jesús se haănú, pero no es ningún tindo y acá es la iglesia, pero no es politique y transporte a tu hijo de hoy.